He bebido de tierras de canarias, he bebido de canarias de canarias, aunque el hombre me sobran las ganas, vuelto a mi no me puede confiar, si me suelen sin brazos, sin brazos, si me muero no puedo olvidar. Su recuerdo no me se separa, yo soy el rey de ella, que encima en la sol las boquitas se les caen, al final de la sol las boquitas se les caen, que encima en la sol las boquitas se les caen, y al final ganamos como a hermosos lloros. ¡Vamos a mi no me puede confiar, si me suelen sin brazos, si me suelen sin brazos, ¡Vamos a mi no me puede confiar, si me suelen sin brazos, si me suelen sin brazos, ¡Vamos a mi no me puede confiar, si me suelen sin brazos, si me suelen sin brazos, si me suelen sin brazos, Por ese querer que quería ser Y es que por la borrachera viste todo Ay, pero no todo